Bandita pues ayer le andaba ajustando, bueno limpiando la cadena a la perna Y quiero que vean como es que tiene que sonar una cadena recién lubricada y bien ajustada Nada mas que velocímetro tan guapisimo carnal Acuerdense que esto nada mas es para que disque se vea chido pero no sirve para nada Le limpie la cadena mientras hacia una en vivo Vean nomas Que guapura banda Así es como tiene que sonar una cadena recién lubricada Con que la lubriqué pues yo le eche aceite de motor Porque no tenia grasa pero vean nomas Esta llena de tierra en segundo yo la lave Pero lo que quiero que vean es el sonido Ni suena banda así tiene que ser Así tiene que estar la cadena limpiecita Lubricada perrona Que guapura carnales Porque hay veces que traen que 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 No tiene que estar ni tensa ni floja Para que no vayan a dañar el piñón de allá Entonces bandita Ay perro Que desayunaste Nada pero pues ya traemos moto carnal Que mas